Eres un poco vaga Sakura, Sakura eres un poco vaga, tienes la vagancia metida en el cuerpo, tienes la vagancia metida en el cuerpo, en ese cuerpo es usted muy vaga, en ese cuerpo es usted muy vaga, en ese cuerpo es usted muy vaga, mira que patitas, mira que patitas, hola vagancia, hola vagancia, oh que mocos, vas a tener que ir al médico que tienes mocos, tienes mocos, tienes mocos, mocos tienes mocos, mocos tienes mocos, estas,它的樣 sabato, es un poco tiemblo, awareness, hace taxpayers, Las